Se concederá el uso de la palabra para fijar postura a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Sergio Barrera Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, hoy discutimos un dictamen que honra a una gran y noble institución que data de 1765. En ese entonces buscó crear una escuela militar para la artillería de la Nueva España, que hoy, más de 250 años después, se ha transformado en un colegio honorable, encargado de brindar y consolidar la excelencia educativa en la formación del Ejército Mexicano. Este dictamen propone la creación de la moneda conmemorativa del Bicentenario del Heroico Colegio Militar y establece las características que deberá tener esta moneda de conformidad con el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Lanzar una moneda conmemorativa implica el reconocimiento y homenaje a nuestro heroico colegio militar, a sus alumnos, exalumnos e integrantes por su valentía, servicio y compromiso con nuestro país. Felicito desde aquí a mi amigo el senador Noé Castañón por la presentación de esta iniciativa allá en el Senado, porque miles de mujeres y hombres han entregado su vida para defender a la soberanía nacional. Honrar su lucha sin duda es la mínima retribución que podemos hacer. Ahora bien, como siempre que hablamos de las Fuerzas Armadas en este pleno, en Movimiento Ciudadano sentimos la necesidad de denunciar que el Ejército Mexicano debe dejar de ser utilizado en tareas que no le corresponden. Honrar y respetar al Ejército es honrar y respetar sus facultades legales, es permitir que su reputación se mantenga y reconocer su sacrificio sin abusar de su disciplina. El Ejército Mexicano no debe construir aeropuertos, trenes, ni tampoco entregar libros de texto. El Ejército Mexicano no puede ni debe desnaturalizarse. Por ello, también hacemos un llamado para que las Fuerzas Armadas dejen de ser utilizadas en labores de seguridad pública. Ojalá en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, porque es inconstitucional y es una afrenta a la naturaleza civil de nuestros poderes. Desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado para detener la militarización de nuestro país. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir participando en labores de seguridad pública. En la bancada naranja rechazamos y rechazaremos la militarización de la vida pública de nuestro país. Al mismo tiempo, reconocemos y valoramos su valentía y por ello este dictamen defiende la creación de una moneda conmemorativa del heroico Colegio Militar. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.